Ella duerme descalza en el sofá Y yo cuido sus sueños sin hablar Brilla en la ventana el reflejo inmenso de un cielo azul Voces en la playa Se despierta al gozarme con los pies Me sonríe y pregunta ¿qué hora es? Tardes de verano Los minutos flotan por el salón Pasan tan despacio Ojalá nunca acabe esta canción Ella, ella vino y se quedó Haría todo lo que me pidiera Ella, ella, ella y luego yo El hombre más feliz sobre la tierra Cada día comienza de verdad Cuando ella me besa en el sofá Hace tanto tiempo que la oscuridad desapareció Un mundo en blanco y negro Que su luz ha llenado de color Ella, ella vino y se quedó Haría todo lo que me pidiera Ella, ella, ella y luego yo El hombre más feliz sobre la tierra Ella, ella, ella y luego yo Ella, ella y luego yo